Con el lema, déjame vivir mi infancia, queremos niños felices, no al reclutamiento infantil, la oficina de paz y convivencia de otras entidades llegaron hasta el asentamiento humano a la mano de Dios y el cabildo indígena Senú. Estamos totalmente en contra de esto y estamos haciendo todos los esfuerzos para que todos los niños se estén estudiando, articulando con todas las instituciones para poderles llevar un mensaje, para que los niños estén estudiando. De igual forma, estuvimos gestionando donaciones para que los niños pudieran entrar a estudiar, que tuvieran sus kits escolares, que tuvieran sus cuadernos. Hemos generado este programa, que no solo será este día, sino todo un acompañamiento a esta comunidad durante el año por las diferentes instituciones. Allí fueron entregados kits escolares como apoyo a los menores para que continúen con su formación académica. Es bueno que hagan estas actividades con los niños para que los niños tengan conocimiento y no se dejen engañar tan fácilmente. Los padres y madres les den un buen consejo a sus niños. Muchas gracias por todo lo que, una colaboración más para que los chicos estudien, si me entiendo, una alternativa más para que salgan más adelante en su proyecto. En esta jornada hubo la oferta institucional de manera articulada de Familias en Acción, Bienestar Familiar y Policía Nacional, entre otras entidades.